Muchos cruzados que partieron hacia tierra santa realmente creyeron que la santa luz del Señor los guiaba. Los menos crédulos entre nosotros sabíamos que la fuente de esa luz seductora no era Dios, sino el oro que nos esperaba en las arcas de los infieles. En poco tiempo, la voz de Dios llamó a la mayoría de los caballeros a regresar a sus cómodas residencias en Europa y se apresuraron a obedecer la orden divina. Yo, sin embargo, me quedé en tierra santa. Siendo un segundo hijo como Thoros, yo no tenía una gran herencia esperándome en Francia. Al igual que Thoros se negó a arrodillarse ante su emperador, yo no tenía ningún deseo de servir al maestro de ninguna orden de caballeros. Me propuse hacerme de un nombre. Mis caballeros devastaron las rutas comerciales sarracenas en el desierto árabe, incluso asaltando las ciudades santas de Medina y la Meca. Jugué según mis propias reglas, desatando la ira de mis hermanos cristianos. Me llamaron bárbaro y bandido. ¿Pero qué importaban las opiniones de los señores que hacen la guerra desde la seguridad de sus castillos? Cuando una madre infiel cuenta historias de horror para asustar a sus hijos, para que se comporten, no es de ellos de quien habla, sino de mí, Reinaldo de Chatillon, el demonio de la cruz. Esta temible reputación atrajo el interés del emperador bizantino. Zoros luchaba contra los caballeros templarios por una fortaleza en su frontera sur, y el emperador me pidió que interviniera. Entré en conflicto. Al este, los turcos selyúsidas eran una bandada de buitres que esperaban ansiosamente que nos enfrentáramos unos contra otros. El emperador iba directo a su trampa. Pero al final, su oro superó mis dudas. El sultán acepta tu petición, Ciliciano. Páganos tributo y dejaremos tu pequeño reino en paz. Sin embargo, si no pagas a tiempo... No podemos confiar en los selyúsidas. Pero debemos cumplir sus demandas hasta derrotar a los templarios. A este tercer escenario me están pidiendo que capture los dos castillos de los templarios. Para poder capturarlos, tengo que infligirles cierta cantidad de daño, y después ya van a pasar a formar no solamente el castillo, sino todas las estructuras van a ser parte de lo que yo puedo controlar. Debemos recibir tu tributo pronto, Ciliciano. No decepciones al sultán. Me está apareciendo otro objetivo. Tengo que pagar 200 de oro a los selyúsidas para que sigan siendo mis aliados. Y aquí es donde podría complicarse un poco todo. Porque si yo les empiezo a pagar tributos, se me va a complicar el poder hacer mejoras o poder crear más unidades para defenderme de los templarios. Tengo dos caminos a elegir. Uno de esos es seguir pagándoles tributo. Me están dando menos de 5 minutos para poder recoger el oro que me piden, tributarlo. Que por cierto, no solamente es tributarlo, porque en el mercado me cobran una tasa por cada transacción que yo hago. Más o menos, ahorita creo que serían como 300, 350 de oro tal vez, si no se ha hecho ninguna mejora en el mercado. El otro camino sería no hacerlo, pero tendría que enfrentarme tanto a los jinetes templarios como a los selyúsidas. Pero habrá una ventaja con eso, y eso lo voy a explicar más adelante. He dejado la construcción de otro centro urbano para poder crear al mismo tiempo aldeanos que estén recogiendo madera y aldeanos que estén recogiendo comida. Toros, ¿realmente te aliaste con paganos para satisfacer tu sed de expansión? Los caballeros templarios están bajo mi protección. Si los atacas, te aplastaré. ¿Este bandido disfrazado de cruzado nos amenaza? ¿Le enseñaremos modales a ese franco sinvergüenza? Hay otro posible contendiente en esta batalla. Reinaldo de Châtillon me está diciendo que si yo me enfrento a cualquier tropa de los jinetes, me va a empezar a enviar tropas para atacarme. Mientras yo no haga nada ahorita, no va a haber problema. Pero eso tampoco va a durar mucho tiempo, porque en algún momento los jinetes me van a empezar a amenazar y me van a enviar tropas a atacarme. Me voy a tener que defender, y eso significará que Reinaldo también me vaya a atacar. Ya está a punto de agotarse el tiempo, en el cual yo tendría que tributar a los celiocidas. No lo voy a hacer, definitivamente, porque si yo lo hago, voy a carmesir recursos, además que también voy a tener que pelear con ellos hasta el final de este escenario. Entonces prefiero enfrentarlos de una vez desde el inicio. Ahora sí se revelan las verdaderas intenciones de los celiocidas. Realmente no querían ser mis aliados, por eso me estaban cobrando. Por lo mismo, no les quería pagar, porque para qué pagarles a personas que me estaban pidiendo mis recursos. No tenía ningún sentido. Estoy dejando la construcción de bastantes iglesias fortificadas. En caso de que me quieran atacar desde ese lugar, esas edificaciones los van a poder frenar mientras yo llevo mi ejército. Ahorita la decisión que he tomado va a ser de que me estén atacando tres al mismo tiempo. Me van a atacar los jinetes, me van a atacar los celiocidas, y me va a atacar el Reinaldo de Chatillon. Lo bueno es de que he dejado bastantes desde el inicio recogiendo piedra para poder crear por lo menos un castillo para defenderme. No va a tardar mucho en que me empiecen a atacar los jinetes templarios. Con el castillo creo que puedo proteger de momento la parte de la derecha. Ya vienen algunas cuantas tropas. Voy a dejar a los aldeanos dentro del castillo para darles un bonus de ataque en contra de todas las unidades. Lo bueno es de que está hecha la mejora que permite atacar a las torres y los castillos a las unidades que están desde cerca. Menos mal que había enviado tropas de lado izquierdo porque ya venían tropas de los jinetes templarios. Y con este ataque que he hecho a los jinetes templarios me va a empezar a enviar tropas Reinaldo de Chatillon. Si logro resistir estos primeros ataques como no he tributado nada a los celiocidas y si no destruyo ninguno de los castillos de los templarios o no los capturo mejor dicho me van a ofrecer una alianza en contra de los celiocidas. Solamente debo sobrevivir lo necesario. Eso me permitirá ir creando más aldeanos para fortalecer mi economía. También tener suficientes recursos para hacer todas las mejoras necesarias no solamente para que mis tropas sean lo suficientemente fuertes para enfrentarme a los celiocidas porque cuando me enfrente a ellos va a ser lo más complicado. Tienen demasiadas tropas y muy rápidamente van a acabar con mi ejército. Sino que también podría hacer todas las mejoras para recoger recursos y todas las mejoras para mejorar el ataque y la armadura de todas mis unidades. Espero completar todo eso antes de que me destruyan por completo. He dejado bastantes alianos construyendo granjas creo que con eso podré tener la suficiente comida para crear bastantes unidades que me puedan defender en contra de los ataques. He intentado crear una muralla para que no estén pasando desde ese lado donde estoy recogiendo la piedra. No sé por qué el aldeano no se quedó terminando de construir la muralla. Ahí se mira todavía que está el espacio y no ha hecho nada. Por eso han pasado las unidades. Mi idea era que pasaran en la parte de abajo donde tenían las tropas pero bueno. Voy a dejar la construcción de algunos cuantos establos y eso es porque pronto me van a empezar a enviar armas de asedio especialmente lo que serían los trebuchets. Tengo que parronarlos. Si no, esos sí podrían destruir rápidamente los monasterios fortificados y los castillos. Voy a dejar unas cuantas mejoras para mejorar el ataque y la armadura de mis unidades. Este que no está haciendo nada lo voy a llevar para que me construya un molino. Voy a dejar algunas cuantas granjas alrededor. Ahora sí, ya me están avisando que me van a atacar estos otros enemigos. Lo bueno es que como estoy tratando de reducir el espacio por donde me podrían atacar espero no preocuparme por el resto de mis edificaciones y de mis recolectores. Estoy tratando de que toda la batalla sea cerca de donde está el castillo. Aunque también tengo ahí gente recogiendo recursos pero gracias al castillo tendría que poder sobrevivir cualquiera de los ataques. Me estoy enfrentando a los tres ejércitos. Ahora sí que ya está construida la muralla que me va a ayudar bastante. Voy a dejar la construcción de un taller de maquinaria. Tal vez pueda crear algunos cuantos escorpiones. Ya que tengo la piedra suficiente voy a dejar la construcción de otro castillo. Ese lo voy a dejar un poco más adelante de donde está el oro. Ya con dos castillos estoy seguro que voy a poder sobrevivir. Eso sí siempre tengo que seguir cerrando el camino por donde podrían pasar los enemigos. Desde este lado podrían pasar voy a dejar la construcción de otra iglesia fortificada. Por lo menos esa parte en donde están recogiendo el oro no pueden pasar todavía. Voy a intercambiar algo de madera por oro. Con eso puedo dejar desarrollada la tecnología para avanzar a la edad imperial. Dejo algunas cuantas mejoras en el cuartel para mejorar la velocidad los puntos de resistencia y la armadura. a este aldeano lo voy a tomar lo voy a dejar construyendo un molino voy a dejar algunas cuantas granjas alrededor aquí dejo otra granja voy a dejar la creación de algunos cuantos aldeanos para que terminen de construir esas granjas a pesar de que tengo bastante recogiendo comida siento que eso no es suficiente también voy a dejar más gente para que esté recogiendo madera si voy a construir bastantes iglesias fortificadas tengo que tener bastante madera todavía no hacen nada las iglesias fortificadas tengo que dejar ya sea una reliquia o un sacerdote dentro de ellas si me llegan a atacar por lo menos del lado izquierdo donde no tengo tropas puedo resguardar a los aldeanos y ya empezarían a atacar esas iglesias fortificadas y si no por lo menos me van a servir para estorbar el paso y que no pase ninguna unidad voy a dejar la construcción de una torre en frente de esa torre voy a dejar unas cuantas iglesias fortificadas y creo que ahora sí tengo todo cubierto no tendría que pasar ninguna unidad hacia mi territorio todos tendrían que rodear y pasar en medio de donde están los castillos que ahí tengo todas mis tropas y ya con esto solamente tendré que sobrevivir hasta que por fin los jinetes templarios dejen de atacarme y me propongan atacar a los eyusidas eso me dará tiempo de tener todas mis tropas al máximo con todas las mejoras no solamente para las tropas sino también para mi economía y algunas otras mejoras que aumenten los puntos de resistencia o el ataque de mis edificaciones defensivas como estoy viendo de que tienen bastantes unidades de caballería por eso he dejado algunos cuantos alabarderos esa combinación de alabarderos con jinetes sería de lo mejor en este escenario también puedo crear arqueros desde el castillo que había visto en las instrucciones del escenario que esos arqueros son efectivos en contra de los templarios conocí a tu padre Thoros y era un buen hombre no derramaré la sangre de sus descendientes así que me mantendré fuera de este conflicto sin sentido volveré a Francia así que ya no necesito esta fortaleza polvorienta si me acompañas a mi barco en la costa es tuya han logrado pasar las unidades no estoy muy seguro por donde pasaron porque toda esa parte la tenía rodeada he tenido que dejar la creación de un monje para que esté dentro de una de las iglesias fortificadas así puede empezar a atacar a todas esas unidades que están alrededor ya me enviaron el primer de los trebuchets voy a enviar las unidades de caballería el resto de unidades las voy a regresar para que ese trebuchet no las esté atacando me destruyeron la torre voy a enviar a mis alabarderos para que puedan acabar con esa unidad que está intentando destruir mi iglesia fortificada toros es un pecado que nosotros los buenos cristianos nos matemos unos a otros en vez de ello deberíamos dejar de lado nuestras diferencias y luchar contra los el yucidas paganos por fin una palabra razonable de este franco grosero hagamos una alianza y enfrentemos a nuestro enemigo común ahora sí han cambiado los objetivos me están pidiendo que derrote a los el yucidas como objetivo secundario tenía que escoltar a simón de rabanne hasta su barco de transporte ya saqué las unidades de ese lugar el objetivo todavía lo puedo completar menos mal que me habían atacado porque eso hizo de que no se enfocara en esas unidades que estaban atravesando de un lado a otro ahorita que han cambiado los bandos deberían de empezar a enviar unidad de los jinetes templarios y reinaldo hacia donde están los el yucidas ya solamente me queda ahorita defenderme hacer todas las mejoras que podría dejar hechas tener un buen ejército y después ya lo voy a atacar muchas gracias toros prefiero pasar semanas sobre tablones tambaleantes que desperdiciar otro día en este maldito desierto mi fortaleza es tuya ahora que te sirva bien gracias a que he escoltado a Simón de Rabanne me han otorgado su fortaleza y algunas cuantas edificaciones y también aldeanos voy a dejar la construcción de un centro urbano aún no estos los dejo recogiendo oro como hay una reliquia puedo construir una iglesia fortificada para que me ayude a recolectar el oro y también esa iglesia va a poder atacar cuando resguarde la reliquia dentro de esa edificación oro si tengo poco porque he dejado poca gente tampoco he tenido muchos yacimientos cerca la única manera en que podría aumentar el oro además de la recolección sería intercambiándolo por madera y comida por eso me he enfocado más en tener gente recogiendo comida y madera para poder intercambiarlo después voy a cambiar un poco de comida por oro con eso me alcanza para crear algunos trebuchets dejo una mejora para mejorar la eficiencia de las edificaciones militares dejo una mejora para mejorar a campeones mis unidades y dejo algunas unidades de infantería también dejo la creación de un monje entonces ahorita que tengo dos bases voy a atacar con mi base principal la mayoría de unidades y en la parte de abajo también voy a tener unidades para poder atacarlos y con eso ya tendría rodeados a los enemigos por lo menos mientras también avanzan las tropas que deberían de ser mis aliados voy a dejar la construcción de unos cuantos estados con eso ya podría crear bastantes unidades de infantería podría reponer las unidades de caballería que empiece a perder y debería ser más fácil no perder tantas tropas mientras estoy atacando voy a dejar algunos cuantos arqueros creados dejo otro trebuchet ya viene otra arma de asedio voy a atacarlos con mis unidades de caballería tengo que regresar luego a mis unidades para no llamar la atención de la mayoría de las unidades de los sellyucidas cuando empiece a atacar se va a ver de que mi ejército va a ser destruido rápidamente a todo esto que tengo a pesar de que son bastantes tropas a pesar de que he hecho todas las mejoras que podría haber dejado no va a ser suficiente voy a dejar en cola algunas cuantas unidades voy a adelantar a todas las que puedo adelantar voy a empezar a destruir primero las torres voy a utilizar a mis trebuchets para destruir esas torres desde este lado tampoco pueden salir más unidades pero si puedo dejar en cola todavía no las voy a adelantar tengo que sacar a todas las unidades enemigas del territorio ya después que estén afuera o que haya acabado con la mayoría ya voy a atacar ya que he destruido una de las torres voy a mandar atacar otra de las torres ahora si puedo sacar a las unidades también para empezar a atacar desde abajo puede ser que pierda la mayoría de las unidades que estén abajo pero me servirá para estar debilitando al enemigo y desde esa parte no deberían de poder huir voy a utilizar estos trebuchets para que estén destruyendo la torre solamente destruyen el trebuchet y regreso a las unidades voy a dejar algunas cuantas unidades de caballería en cola a todos estos los voy a regresar voy a seleccionar que mis trebuchets estén atacando la galería de tiro solo dos los voy a dejar para que estén destruyendo la torre que está más abajo desde este lado ya que tengo por lo menos ahorita un cuartel voy a dejar en cola algunas cuantas unidades de infantería voy a regresar a mis unidades porque el castillo les está haciendo bastante daño voy a utilizar este trebuchet para que esté atacando el castillo estas unidades las voy a adelantar un poco más a estos lanzapiedras los voy a estar utilizando para que estén atacando el establo voy a dejar algunos cuantos alabarderos en cola voy a dejar más campeones creados a mis lanzapiedras los voy a mandar atacar el taller de asedio a estos los voy a dejar atacando la puerta voy a mover a mis unidades de caballería a la derecha para que estén protegiendo a uno de los trebuchets que tengo más adelantado ya que no está el castillo ahora sí puedo atacar el centro urbano solamente voy a apartar a dos de los trebuchets para que estén atacando una torre que está un poco más hacia arriba a estos dos trebuchets los dejo atacando otra edificación más media vez yo destruía todas las edificaciones militares con eso deberían dejar de estar creando tropas están creando bastantes tropas porque tenían bastantes galerías de tiro también tenían bastantes establos armas de asedio casi no he visto que hayan creado pero el resto sí por eso es de que he perdido bastantes unidades y no se notan mucho porque he dejado bastantes en cola si no ahorita me hubiera quedado prácticamente solo con los trebuchets y algunas unidades de alrededor en donde se puede evidenciar fácilmente que si he perdido bastantes unidades es en la parte de abajo que en la parte de abajo también había perdido bastantes unidades y como había dejado bastantes en cola se mira que tengo algunas cuantas no son muchas en comparación al ejército principal pero si son varias y se han estado creando ahorita cada vez de que yo he perdido tropas solamente me queda esperar a que terminen de destruir las edificaciones de a poco también mis aliados están enviando tropas sin el castillo es más fácil he podido destruir la parte de arriba todavía queda otro centro humano y otro castillo más no puedo llegar hasta el momento voy a dejar que los lanzapiedras que tengo abajo destruyan primero el centro urbano y después ya los podré acercar hacia donde está el castillo de ahí el resto de los lanzapiedras no los puedo acercar todavía porque están destruyendo las edificaciones militares estas unidades las voy a llevar un poco más abajo he separado unas para que queden en la parte arriba en donde todavía hay algunas cuantas edificaciones y eso me permitirá mover a los trebuchets para que destruyan primero una de las torres el resto de las unidades las voy a dejar cerca donde está la galería de tiro para ver si se puede destruir antes a estos trebuchets los voy a acercar ahora sí para que destruyan el castillo si no estoy mal como ya no tienen centro urbano creo que tampoco ya no tienen aldeanos media vez acabe con el castillo deberían de poder rendirse aunque no estoy muy seguro todavía tienen bastantes aldeanos estaban resguardados en el castillo ahora sí mis tropas van a empezar a perseguir a los aldeanos los destruyen y con eso ganó el siliciano lucha de forma más inteligente y valiente de lo esperado el sultán estará muy disgustado yusdor huyanse el yusidas regresen al pármone donde salieron arrastrándose y no se atrevan a regresar aquellos que necesitan comprar la lealtad de sus seguidores siempre deben pagar sus deudas el emperador bizantino aparentemente nunca había aprendido esta lección cuando cumplí mi parte del trato esperé en vano el oro por la sangre me importaba poco si el emperador había prometido demasiado o nunca había tenido la intención de pagarme rompió su contrato con el supuesto bandido que había contratado y yo estaba muy dispuesto a mantener esa reputación si no obtengo lo que me corresponde lo tomaré por la fuerza en ese sentido toros y yo éramos muy parecidos gracias gracias Gracias.